Sí, buenos días al auditorio que nos ve y escucha, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pues, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, presenta una reciente publicación de su programa editorial de este 2022. Se trata del libro Pandemia, crisis y estrategias de contención en México y Centroamérica, región que, precisamente, abarca la acción principal de este Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Y para mí es un gusto, pues, presentarles a quienes harán los comentarios, así como a quien se encargó de la coordinación de esta publicación colectiva, bastante nutrida, no sólo respecto a su extensión, sino también en cuanto a su contenido muy diverso y desde diversos ángulos, bueno, pero ya nos hablarán de ello precisamente nuestros especialistas invitados este día. En primer término, quiero presentarles al maestro Eduardo Torres Alonso. Voy a leer una semblanza de él antes de cederle el uso de la palabra. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es licenciado en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, y licenciado en Derecho, así como maestro en Administración Pública. Él ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA. Bueno, es autor de diversos libros, los voy a mencionar, Ciencia Política y Género, en el 2021, y coautor de Protección del Ambiente, Políticas, Derechos y Conflictos en México, así como co-coordinador, entre otros, del Léxico de las Ciencias Sociales en la Pandemia. Este libro, precisamente, fue recientemente publicado y presentado en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, otros títulos, Gestión Pública y Social de los Recursos Naturales, Políticas Públicas y Participación Social. Gestión Pública y Social de los Recursos Naturales, Disiones Regionales, y Gestión Pública y Social de los Recursos Naturales, Casos de Estudio. Bueno, además, ha publicado artículos y reseñas en revistas académicas mexicanas y del extranjero. Aquí debo mencionar su participación en el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que se realizó en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas en 2014, hace ocho años. Él participó con el texto La Condición Democrática, Reformas e Instituciones en México. Ese texto fue publicado en las memorias de dicho congreso. Bueno, mencionaré también que ha recibido varias distinciones académicas, como el Premio de Ensayo Político Carlos Sirven Gutiérrez, en 2010, y el Premio de Ensayo sobre Justicia Administrativa y Sistema Estatal Anticorrupción. Pues, los dejo con Eduardo Torres Alonso. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Es un gusto y una distinción participar en la presentación de esta obra colectiva titulada Pandemia y Crisis y Estrategias de Contención en México y Centroamérica, coordinada por el doctor Carlos de Jesús Gómez Abarca, y publicada por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH. Agradezco la invitación del coordinador y la anfitrionía del SESMECA. Saludo a quienes me acompañan en esta presentación virtual. Iniciamos el 2020 con una noticia que provenía de tierras lejanas. Una enfermedad respiratoria estaba afectando a los pobladores de una localidad china. Tan lejos de nosotros está esa ciudad y el tema no nos era familiar. Acá en México no hay emergencias por enfermedades respiratorias, que lo veíamos lejano. Aunque en abril de 2009, conviene recordarlo, nuestro país tuvo que lidiar con el virus H1N1. En un contexto de interconexión global, lo que pasa a miles de kilómetros tiene repercusiones en una ciudad enclavada en la montaña del sureste mexicano. Así fue. Para marzo de 2020, las alarmas se habían activado. La instrucción gubernamental inmediata, en la mayoría de los casos, fue clara. Proteger la vida de las personas y evitar el colapso de los sistemas de salud. Luego vendrían otros temas. Ante la incertidumbre, nos refugiamos y tuvimos miedo. El riesgo existía. Poco a poco se fue aprendiendo sobre el virus, entonces desconocido, y el personal médico supo cómo proceder ante casos de SARS-CoV-2. Hoy estamos en un momento muy distinto al que enfrentamos hace un bienio. Hemos aprendido sobre el virus y sobre la enfermedad. Aunque, hay que decirlo, aún no existe un tratamiento generalizado para ello. Las vacunas, logro de los intercambios científicos globales, evitaron y lo siguen haciendo, cuadros agudos de la enfermedad, disminuyendo con ello el número de fallecimientos. No obstante, al mismo tiempo, se registra una desigualdad ofensiva. Las y los pobres del mundo han recibido vacunas a cuenta gotas. Las y los pobres del mundo lo son más por el freno de la economía global y la interrupción de los intercambios globales. Pero también porque los gobiernos se olvidaron de su existencia. Los programas sociales emergentes que algunos países pusieron en marcha, que consistieron, entre otras acciones, en transferencias directas, no necesariamente llegaron a quienes los necesitaban. Las y los pobres han estado y están a su suerte. La pandemia mostró, como si hubiera necesidad de ello, las amplias, profundas y diversas desigualdades existentes. Más aún, las agudizó. Por su parte, los ricos se hicieron cada vez más ricos. Durante el primer año de la pandemia, se menciona en el libro que nos convoca hoy, Amazon, Apple, Facebook, Netflix, entre otras empresas, obtuvieron ganancias de 414.980 dólares por minuto. La Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, interesada en explicar los fenómenos que tienen lugar en la sociedad, pronto acometió la tarea de ofrecer explicaciones a los efectos de la pandemia, de naturaleza sistémica e imperecible. El libro que hoy nos reúne es muestra de lo que se está realizando en todas las latitudes del planeta. Por supuesto, desde los UREs. De entrada, hay que decir que la obra tiene una visión crítica, un soporte académico serio, una aproximación plural a distintos impactos de la pandemia y un lenguaje accesible. Son 23 autoras y autores, incluyendo al coordinador del libro, quienes desde diferentes atalayas y experiencias, comparten sus reflexiones, cito, situadas en diferentes latitudes y escalas analíticas, y versan sobre diferentes dimensiones de la vida social y política en México, con énfasis en el centro y sur del país y en Centroamérica, particularmente de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que han acusado recibo de la pandemia. Hasta ahí la cita del doctor Gómez Abuelo. ¿Por qué hay que leer este libro? Además de las consideraciones mencionadas antes, acercarse a este esfuerzo colectivo es relevante porque brinda análisis teórico sobre elementos de naturaleza geopolítica, sobre el riesgo y la vulnerabilidad y la agudización de las crisis contemporáneas con sus expedientes ambientales, políticos y económicos, con sus concomitantes impactos sociales. Además, es importante por la dimensión personal, pocas veces incorporada en este tipo de trabajos. Las circunstancias que un grupo de estudiantes de posgrado, en este caso el SESMECA, de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, vivieron durante el periodo de confinamiento y la manera que les hicieron frente para atender sus compromisos académicos. La lectura de los distintos capítulos, once en total, más una introducción que hace las veces de hoja de ruta, nos demuestra que la persona debe estar en el centro de las decisiones públicas. No me detendré en todos los capítulos, sino en algunos que a mi juicio son un buen montón de muestra sobre el contenido de la hoja. La intención es que se acerquen al libro, lo lean y lo comen. La obra abre con el capítulo La Tormenta Perfecta, Crisis por la COVID-19 y Crisis Económica, Desafíos para pensar escenarios desde las ciencias sociales, escrito por las profesoras María del Carmen García Aguilar y Adriana Villafuerte García y el profesor Daniel Villafuerte Solís. Desde el título de suyo atractivo, uno se cuestiona, ¿la COVID-19 puede ser calificada como una tormenta perfecta? Si es así, ¿en qué sentido? ¿Para quién o para quiénes? Por supuesto, el subtítulo alimenta el interés. Es una reflexión desde las ciencias sociales para vislumbrar escenarios a caso de corte alternativo a los que vimos en el mundo prepandémico. Esta contribución está construida de forma poliédrica. Naturaleza del virus, tratamiento y medidas adoptadas por los gobiernos nacionales, en particular el mexicano. Descripción de las contradicciones de la sociedad capitalista que pone en juego una disyuntiva, la economía o las vidas humanas. Finalmente, las autoras y el autor reflexionan sobre los desafíos que las ciencias sociales tienen frente a sí para brindar explicaciones desde la noción de acontecimiento. También se pasa revista a las condiciones medioambientales planetarias, pudiendo ser este el tema de mayor relevancia no solo para nuestra generación, sino para nuestra especie. No puede ser de otra manera, ya que en efecto la crisis climática o la emergencia climática, llamada por algunos autores, es resultado del hiperconsumo con la idea de que los recursos son infinitos. Tengamos presente que el virus SARS-CoV-2 es zoonótico. Por ello, la dimensión ambiental resulta relevante. Hace poco más de tres décadas, el informe Brundtland alertó sobre los límites de los recursos naturales. Antes, lo hizo el informe del Club de Roma en 1972, mencionado en el capítulo. y de forma más reciente, el informe mundial sobre las ciencias sociales de 2013 de la UNESCO ha puesto de relieve la significación del tema. Hay una sección destinada a reflexionar la manera en que el gobierno mexicano actuó ante el acontecimiento. Mientras unos gobiernos en un ejercicio comparado establecieron medidas muy restrictivas, otros, sin embargo, le dieron poco valor a los efectos de la enfermedad. No solo en la salud de las personas, sino en las dimensiones social, económica y política. Y su relato fue en la dirección de mantener la normalidad el mayor tiempo posible. Hoy vivimos en una nueva normalidad. Bayoximoron. La pandemia llegó a México en un momento de modificación de las rutinas y pautas de la administración pública y del ejercicio del poder público. Quienes vivimos esos meses recordamos los dimes y diretes entre personajes públicos en torno a la acción gubernamental. Hay un párrafo clarificador sobre lo que ha pasado en este capítulo. A casi dos años de la pandemia, su explicación, comprensión y respuestas visibilizan lecturas tensionadas, no solo por una semántica imprecisa, sino también por un discurso hiperpolarizado, rayando en un espectáculo político que, en sus distintas escalas socioespaciales, define y modula campos de luchas de poder político sociales que oscurecen los intereses de consorcios transnacionales que se disputan el dominio del ámbito de la salud pública mundial. Hasta acá la cita. Y las ciencias sociales, ¿qué tienen que hacer aquí? La relación entre ciencias sociales y salud encuentra vínculos íntimos en la medida en que la salud de enfermedad no es un proceso ajeno al contexto social, sino que señaladamente existen elementos extrabiológicos que participan en él. El antepenúltimo, penúltimo y último capítulos tienen un eje en común, darle voz a protagonistas en el acontecimiento desde su identidad como estudiante sin dejar de ser personas inmersas en contextos de riesgo e incertidumbre. La comunidad, su comunidad, fue lo que les dio la fuerza para seguir adelante en sus tareas. Se advierte el cambio de circunstancias materiales y simbólicas para realizar sus tesis principalmente. Se modificaron referentes teóricos, estrategias metodológicas e instrumentos para la recolección y procesamiento de información. El autocuidado, en este contexto, se volvió una necesidad, pero también una posición política. Hacer una pausa y ver lo que realmente importa formó parte de las decisiones que se toman. Insisto, hoy parece que la pandemia ya fue. No es así. El estado pandémico global se levantará en al menos tres años más. Todavía estamos recuperándonos, aunque pareciera que se desea emular a los fabulosos veinte posteriores a la primera gran guerra. La pandemia generó un escenario descontrolado, expresión que se lee en el capítulo Crisis Creativa, socializar el proceso de investigación para su deconstrucción de Mariana Cámeres. Sobrevino la fatiga, la desesperación, el bloqueo, reacciones enteramente humanas. Emergió la importancia de la comunidad, encontrarse con otras personas, así haya sido desde la virtualidad, vino a ser una ruta para caminar en medio de la tormenta, acompañarse de vino fundamental. Los otros capítulos ofrecen análisis sobre distintas cuestiones igual de urgentes y relevantes. Los enuncio, trazar la pandemia de COVID-19 en México, cartografías diversas de Gabriela Fener. Agua y pandemia en la subcuenca de Jovel, escrito por Leocadio Zulca. Percepción del riesgo de personas que padecen diabetes ante la pandemia de COVID-19, elaborado por Cecilia Cero. Mujeres rurales, alimentación y cuidados, el contexto de la pandemia por COVID-19, escrito colectivamente por Araceli Calderón, Gisela Espinosa, Alma Lili Cárdenas, Carmen Hernández y Ana Rincón. Por su parte, Verónica Paredes es autora de Movilidad Humana en Búsqueda de Vacunas, Guatemala, México. Edgar Baltázar escribió el manejo punitivo de la pandemia de COVID-19 en El Salvador y Carlos Gómez Abarca firma el capítulo Pandemia y Crisis en Nicaragua. La discusión apenas se habla. Enhorabuena por todas las personas que participan en el libro Testimonio de un evento axial de nuestra época. Felicidades a su coordinador y al Sesmeca por ofrecer al público especializado y al no especializado textos como este, con alto sentido de pertenencia y rigor. Muchas gracias. Muchas gracias Maestro Torres por sus precisos puntos de vista. Efectivamente con esto la idea es esa que se percibe detrás de este libro. La discusión apenas comienza es la idea de un tema pues hasta la palabra en boga me parece muy superficial. es un tema candente central decisivo en el ámbito humano en general y pues las ciencias sociales no están ajenas desde luego a toda esta a toda esta pandemia que pues ha incidido y sigue incidiendo en pues en todos los rincones del planeta en todas las sociedades y nuestra región del sur de México y Centroamérica pues es es un particular digamos una particular zona de estudio que precisamente este libro aborda y deja abiertas muchas posibilidades de continuar esta discusión y precisamente para ello voy a cederle el uso de la palabra ahora a una de las autoras de las coautoras de este de esta importante publicación se trata de Verónica Paredes Marín ella es doctora en ciencias sociomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México maestra por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de CIESAS en la unidad de la Ciudad de México y licenciada por la Universidad de San Carlos de Guatemala sus investigaciones abordan el tema sanitario desde la antropología en zonas indígenas y mestizas en Guatemala en la zona de los altos y frontera en Chiapas ha sido investigadora del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala consultora nacional de la representación en Guatemala de la Organización Mundial de la Salud Organización Panamericana de la Salud y consultora para instancias nacionales guatemaltecas sus temas giran en torno a los sistemas de salud comunitarios en la interculturalidad movilidad humana y salud en zonas fronterizas ella actualmente está adscrita al Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica bienvenida a Verónica gracias Roberto gracias a todas ya todos pueden estarnos viendo pues la pandemia significó en general un deterioro de las condiciones de vida sin embargo en el sur global el impacto fue mucho mayor dada las grandes inequidades en las que el virus SARS-CoV-2 vino a complejizar esa determinación social de la salud de la población por tanto la COVID-19 significó cambios que llevaron a diversas poblaciones al límite de la sobrevivencia y la subsistencia es decir una buena parte de la población en este sur global apenas alcanzó la satisfacción de las necesidades básicas trayendo consigo esto caída de indicadores básicos fueron visibles en estos indicadores básicos de bienestar respectivos por ejemplo a seguridad alimentaria acceso a servicios básicos empleo etcétera Centroamérica una de las regiones con mayor desigualdad en América Latina y en el mundo no fue la excepción previo a la pandemia la región y su población se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad el retorno a la democracia de los países del Istmo a finales del siglo pasado no significó para nada una estabilidad social sino más bien la instauración de democracias fachadas que no tienen la intención de atender y dar solución a los problemas sociales como menciona Félix Alvarado para el caso guatemalteco pero que podemos transpolar hacia los otros países lo que prima es un estado perverso es decir un estado que no orienta su acción hacia la prosperidad y la búsqueda y la búsqueda de los derechos humanos sino abro comillas un organismo institucional y político cuyas leyes distribución del poder y organizaciones se articularon para servir al interés de pocos aprovechar las prácticas tramposas y depredar el esfuerzo del resto una cotidiana insolencia de un poder lacayo útil para garantizar el interés de una élite en perpetuo desmedro de la mayoría cierro paréntesis con procesos democráticos tan debilitados la llegada de la pandemia vino a encontrar a Guatemala El Salvador y Nicaragua los tres países representados en este libro en una situación política degradada con una sistemática violación a los derechos humanos economías e instituciones débiles y un alto nivel de autoritarismo explícito como es el caso de Nicaragua o medianamente solapada como puede observarse en los casos salvadoreños y guatemaltecos sin intención inicial pero que pararon siendo complementarios los tres artículos sobre el ismo centroamericano se centraron sí en la enfermedad por la COVID-19 pero vista desde un interés centrado en las formas en las que la debilidad democrática dio pie a que la enfermedad socavara de peor manera la calidad de vida de los habitantes en los tres artículos vemos que ya existía previamente sistemas de información no confiable y que permitió a estos tres gobiernos esconder los datos reales a través de sus registros o secrecías pero además se violentó aún más el derecho a la información restringiendo la libertad de prensa o las capacidades para una correcta auditoría social esta restricción al derecho a la información y las políticas del silencio permitieron esconder los oscuros negocios inmersos en las redes de corrupción de los tres estados que desviaron fondos destinados a la atención de la emergencia por COVID-19 hacia los bolsillos de los implicados en los distintos gobiernos de Ortega Murillo en Nicaragua Nayib Bukele en El Salvador y Alejandro Yamatey en Guatemala estas redes de corrupción permitieron a su vez que las economías ilegales se adaptaran para seguir funcionando creciendo y fortaleciéndose y donde incluso las redes de funcionarios de bajo rango también ampliaron sus estrategias de extorsión reforzándose así la captura del estado que ya venía fortaleciéndose en estos tres gobiernos el descontento ciudadano ante ello aumentó y a pesar de la pandemia el agravio fue tal que llevó a la población a organizar protestas para exigir la transparencia del gasto gubernamental y parar las acciones antidemocráticas que limitaron libertades ciudadanas en estos países como los cierres de frontera estados de excepción detenciones arbitrarias inconstitucionales toque de queda decretos antojo que permitían estas corrupciones y las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas centroamericanas las secrecías y la política de negación nosotros y nosotras como observatorio de la democracia sur de México y Centroamérica al contar con los artículos movilidad humana en búsqueda de vacunas Guatemala México bajo mi autoría el manejo punitivo de la pandemia de la COVID-19 en El Salvador por Edgar Baltasar Landeros y pandemia y crisis en Nicaragua de Carlos de Jesús Gómez Abarca representa un gran esfuerzo por retomar los análisis regionales y reconocernos a nosotros en Chiapas y en general al sur de México como parte de estos territorios en los que compartimos historias y por tanto las desigualdades que se viven en estos países no nos son ajenas también es de interés para nosotros y nosotras como mexicanos y centroamericanos que trabajamos en el observatorio y como integrantes del Odenbca comprender e hilar nuestras historias como región porque solo así logramos comprendernos muchas gracias bueno gracias a la doctora Verónica Paredes Marín por su intervención es momento de escuchar ahora al coordinador de esta de esta obra al doctor Carlos de Jesús Gómez Abarca él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana la UAM Azcapotzalco y doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas actualmente es profesor investigador en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica ha escrito él a la línea de investigación política global la línea de investigación política globalización y cambio sociocultural cultural sus investigaciones bordan sobre la condición juvenil los activismos los procesos electorales y los movimientos sociales en América Latina es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la CID e integrante del Observatorio de las Democracias de las Democracias Sur de México y Centroamérica o DEMCA entre sus últimas publicaciones destaca el libro jóvenes acciones y movimientos aproximaciones desde el sur de México una coedición del SESVECA Unicach y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Pues adelante Carlos de Jesús Dómez Avanda Bueno muchas gracias Roberto por la presentación agradezco enormemente la presentación de este libro de dos colegas del maestro Torres y de la doctora Paredes es una presentación pues bastante puntual bastante generosa bastante interesante la que han hecho de este libro a través de de su lectura y agradezco por supuesto al SESMECA de Unicach que habilite estos espacios para presentar estos trabajos que si bien se publican en este 2022 pues evidentemente son resultado de un esfuerzo de los últimos años este libro sale a la luz justo en un momento de grandes rupturas de grandes quiebres a nivel mundial en nuestra sociedad a nivel mundial y con particular énfasis como han dicho los comentaristas en el sur de México y en Centroamérica así como en diferentes latitudes que pues se ven seriamente afectadas o mayormente afectadas por las condiciones preexistentes que existían antes de la pandemia muchas dificultades se han tenido que sortear en este sentido en diferentes niveles desde el nivel personal familiar comunitario y social pero al mismo tiempo muchas lecciones han quedado nos ha dejado esta pandemia así como también muchos desafíos que todavía seguimos experimentando prueba de ello es que por un lado esta pandemia pues nos ha permitido ver cómo la academia de diferentes comunidades científicas se han esforzado por pues por obtener en tiempo récord como ya nos ha comentado el maestro Torres pues vacunas para poder pues al menos atenuar los efectos que la pandemia y el virus pues han han tenido en la sociedad otra prueba de estas dificultades que hemos tenido que sortear pero también de los aprendizajes tienen que ver con el confinamiento que hemos experimentado ya sea de manera voluntaria u obligatorio pues esto nos ha visibilizado una serie de dificultades pues en principio para poder realizar un confinamiento en sociedades en que sabemos que la desigualdad en términos laborales en que la informalidad en el sector laboral pues impide que el resto de la población pueda quedarse en casa para cuidarse ¿no? para mantenerse pues a salvo o disminuir las posibilidades de contagio esto también ha visibilizado otras formas de desigualdad otras formas de violencia en el caso de los espacios cerrados en donde se ha realizado el confinamiento ha por ejemplo permitido ver como las excesivas cargas de trabajo se vuelven cada vez más comunes ¿no? en particularmente para algunos grupos poblacionales así mismo pues nos ha dejado ver como la salud y la atención médica pues ha sido muy desigual para diferentes sectores de la población en definitiva pues estamos ante una pandemia que nos ha nos ha permitido ver como los viejos problemas se han agudizado y como los problemas emergentes han aparecido y con ello pues vemos una serie de crisis que convergen y hacen pues de su solución que su solución sea prácticamente muy difícil sobre todo en algunos países que no tienen condiciones para afrontar estos escenarios tan complejos en medio de todo esto desde el 2020 nos preguntamos entre charlas de pasillo entre espacios de conversación formales informales a nivel institucional nos hacemos la pregunta de qué podemos decir desde las ciencias sociales y llegamos por lo menos a una conclusión que un punto de partida el primer paso pues era compartir nuestras reflexiones realizar una evaluación de todos estos impactos y tratar de compartirlos de la manera más rápida más eficiente y mejor posible pues a través de pues los diferentes medios de comunicación de los que disponemos esto hay que decir cuando comenzó la pandemia en Sesmeca como en diferentes centros de investigación pues nos obligó a tratar de mantener actividades esenciales como son la ausencia como son la investigación tratar de mantenerlas a flote y allí se abocó una buena parte de la energía personal colectiva institucional y no fue hasta la segunda mitad del siglo XX que una vez que reaccionamos ante la emergencia y pudimos establecer cierto plan de trabajo la mayoría de este trabajo realizado desde casa y con todos los desafíos que esto implica pues fue que pudimos empezar a proyectar una serie de actividades de divulgación actividades de conversación para poder también abordar este tema que nos estaba causando pues tantos tantos impactos es así que en la segunda parte del 2020 se organizó el evento conversaciones virtuales sobre la pandemia en el sur de México Centroamérica y el Caribe desafíos abiertos para las ciencias sociales los feminismos y las humanidades este evento fue realizado particularmente hacia el cierre del año en noviembre de 2020 y me parece que fue un ejercicio muy rico en donde pues más de 60 ponentes realizaron diferentes análisis ofrecieron diferentes interpretaciones de lo que estaba sucediendo con una serie de mesas también muy diversas muy plurales en donde participaron colegas de diferentes universidades donde participaron también investigadores investigadoras en formación y también representantes de organizaciones de la sociedad civil todo este esfuerzo todas estas redes que convergieron que se organizaron para presentar sus discusiones pues nos presentaron un rico un rico y nutrido este campo de análisis de estudios que desde luego pues nos generó la la alegría de poder ofrecer a la sociedad estas reflexiones pero por otro lado también nos presentó un reto que es cómo hacer para que estas reflexiones pues pudieran continuar y que no se quedaran allí archivadas de manera digital en nuestros portales y nuestras redes sociales es así que durante el año siguiente en 2021 retomamos el diálogo con las y los participantes de este evento se les invitó a dar continuidad a estas reflexiones un poco que con un poco más de detenimiento más reposadas y se les convocó a presentar esas reflexiones a manera de capítulo un capítulo que como han dicho los presentadores pues tiene la tuviera la virtud de situar de manera ágil amena a un público general reflexiones interesantes pertinentes fundamentadas a través de pues de una serie de capítulos breves una serie de ensayos académicos en todo caso que no por ello este carecieran pues de rigor en sus fundamentos ¿no? en su construcción el resultado de todo este ejercicio de todo este proceso que yo les he comentado es este libro y en concordancia con el espíritu de estas conversaciones pues nos ofrece una serie de trabajos en diferentes escalas analíticas que versan como se ha dicho sobre diferentes dimensiones de la vida social política y cultural con énfasis en el sur de México y Centroamérica en las que se ha acusado recibo de manera pues más drástica de la pandemia como se ha dicho son 11 capítulos elaborados por 23 investigadores e investigadoras publicado este año es un libro que está disponible de manera gratuita como una apuesta también institucional del SESMEC hay que reconocerlo por el acceso público por la democratización del conocimiento de estos de estos temas y en ese sentido pues me parece que tan rico es el resultado que hoy presentamos en el que amablemente el maestro Torres y la doctora Paredes han presentado como también ha sido el proceso de construcción en medio de todas estas crisis en medio de una carga de trabajo pues bastante intensa de las y los colegas que participaron en este trabajo pues a pesar de todo eso nos hayamos podido dar el tiempo para dialogar conversar primero en las conversaciones y luego trasladar estas reflexiones un poco más reposadas a este libro en ese sentido yo quiero aprovechar esta comunicación pues por un lado para invitar a la audiencia a que se acerquen a este material que es fácilmente descargable en el repositorio del SESMEC a UNICACH también en breve estaremos contando con una versión impresa de este de este manuscrito que pueden pasar también a adquirir al SESMECA y por otro lado pues también aprovecho esta comunicación para agradecer a todas y todos quienes han sido parte de la realización de este de este trabajo son muchas las voces mucho mucha la energía invertida de las y los autores de del espacio de de trabajo también en la universidad que se dedica a apoyarnos para que este material sea logrado y por supuesto a revisiones también que han hecho colegas durante toda la dictaminación y pues ahora en la difusión y divulgación de este material a toda la gente de SESMECA que esté involucrada en este trabajo cerraría con esto agradezco de nueva cuenta la participación de las colegas y el colega para presentar este trabajo y más bien pues quedaría atento a los comentarios y las reacciones de la gente para poder pues comentar alguna otra cuestión al respecto muchas gracias pues muchas gracias doctor Gómez Abarca pues usted ha sintetizado de manera pues bastante eficaz pues todo lo que ha representado esta publicación desde su origen desde cómo se fue gestando esta idea como en diversos espacios fue cobrando cuerpo hasta llegar a digamos de los de los escritorios de los cubículos pasar a una difusión amplia y como es de esperar tendrá tendrá una una respuesta varias respuestas y una una reacción sentimos bastante positiva en todos los sentidos no sólo en el ámbito propio de la academia sino también en el público el público lector en general que tendrá así acceso a a una pues a un conocimiento más detenido con más con más perspectiva en estos de estos meses de estos años tan difíciles que que hemos que vivimos y que pues de alguna manera estamos sopesando aún sus consecuencias en este de este en esta dimensión planetaria regional nacional las contribuciones de ustedes han sido pues bastante bastante importantes y y ante un tema ante algo tan emergente y tan imprevisto pues desde luego el campo de estudio y la y la la dedicación de ustedes fue digamos tuvo como resultado una pues un trabajo colaborativo bastante bastante puntual y y además solidario en ese aspecto con un problema que nos atañe a todos pues yo no tendría más que agregar sino también invitar a que visiten el repositorio institucional del CESMECA donde se encuentra alojada esta publicación está entre nuestras novedades y bueno vienen más presentaciones de este libro de los marcos contextuales de ferias de libros también en el marco de presentaciones específicas en los campos de especialización de la de la salud pública de las ciencias sociales desde luego y bueno de la academia pero también en su vinculación con la con la sociedad que está necesitada de estas de esta información de estos datos pues pues yo les agradezco a cada uno y a todos esta esta oportunidad de saludarnos y de y de pues seguir en esta en esta idea de difundir este esta publicación pero sobre todo darle cabida a que la reflexión continúe muchas gracias gracias